Buenas, buenos días, estamos aquí desde Jerez por la Vivienda y hemos convocado una manifestación para anunciar la situación insostenible que tiene Jerez con el problema de la vivienda. La vivienda se ha convertido en una forma de especular, en vez de un derecho y de para poder vivir en ella, en Jerez cada vez más los alquileres están cada vez más caros, después por otro lado tenemos el problema de la turistificación, todos los solares que se van arreglando se convierten en un apartamento turístico, esta expulsión de las vecinas del centro, hace que a las personas jóvenes sea imposible que podamos encontrar un alquiler y en definitiva se está convirtiendo en una ciudad insostenible para vivir, entonces queremos salir hoy a la calle para denunciar eso y seguir organizándonos y luchar contra la situación actual. ¡Si no lo puedo parar! ¡Ole! ¡Ole! ¡Viva la fiesta! ¡E Россio! ¡Viva la fiesta! ¡Esta casa es mi dinero soy el banco! ¡Soy el banco! ¡ professional! ¡Tu dinero será mi yate! ¡Ya bajó! ¡Gracias!